En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Calendario sagrado maya solquín, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Y bueno, es la primera vez que hago una lectura del Kim en un panteón. Muchos lo considerarían no apropiado. Todo depende de las creencias de cada quien, como vemos a la muerte. Aquí en México, es hoy, como hago un día anterior la lectura, se celebra el día de los difuntos, de los muertos. Y hoy es un día en donde se celebra, y como pueden ver aquí en este panteón, aquí en Cuernavaca, Morelos, en Santa María, el Panteón de la Asunción, es un lugar que está arriba de la montaña y es sumamente agradable. Me impresiona mucho en el aspecto bueno de, usualmente acostumbrado a los panteones a algo tétrico, que te da miedo, que no quieres ir. Y yo, desde que lo descubrí, hace unas semanas, he venido y visitado, y ahora pues me dejaron entrar con los perros, muy amablemente. Y la verdad, se siente una vibración muy diferente. Y muchas personas, ahorita se va a llenar, ahorita es temprano, ¿verdad? Es las 8 de la mañana, una cosa así. Vean, allá venden la flor de ese empazoche, para, que es muy popular aquí en México. Ahí ven. Para las tumbas, todo. Entonces, vean acá. Y bueno, estamos compartiendo el día de muertos, ¿verdad? Un día vamos a trascender. Realmente vivir, ¿vives o existes? Esa es la pregunta, ¿verdad? La mayoría existimos. Y ya llegó el momento de realmente vivir. Este sábado, 3 de noviembre del 2018, tenemos el día de la luna solar. Vean esta capilla más grande, o sea, comparadas dependiendo el dinero. La luna solar. Polón, el kin, el kin, 9 de los 260 kinés, o días de el sol kin. En este día, con el tono lunar, 9 solar, polón, pulsamos la intención, realizamos, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la onda encantada de el dragón, que es la primera onda encantada. Se nos invita a confiar, a iniciar algún proyecto, algo que hemos contemplado y por alguna razón no hemos llevado a cabo. El dragón nos invita a llevarlo a cabo, y lo hacemos a través de la energía de Muluk, de la luna. El sello solar, número 9, y la luna, nos invita a sentir las emociones, no consentirlas. Evitar reprimirlas. Es importante el sentir las emociones. La mayoría de las personas, las emociones las reprimimos. Es importante el sentirlas, porque si las reprimimos, se somatizan acá, en enfermedad. Pero el resentimiento se da cuando resentimos emociones que nos dañaron en el pasado, nos quedamos estancados en el pasado, y ahí viene el resentimiento. Y es un excelente día para realmente pulsar esa intención de perdonar, porque la luna es el perdón a todos los niveles. Nos recuerda que sin perdón no hay sanaciones. La purificación emocional, especialmente en este año de la luna cósmica, las emociones pueden ser difíciles de manejar. Hay que sentirlas, pero no consentirlas. Entonces, nos invita la luna a perdonar, a purificarnos realmente, y a sentir las emociones. El tono lunar número 9, solar, bolón, nos recuerda el realizar, el pulsar la intención. Si nuestra intención es de alta vibración, si nuestra intención es de ayudar, vamos a recibir la misma vibración. Pero a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero realmente el beneficio es personal. No podemos engañar realmente al universo. Prestar atención a nuestras intenciones. Y nos guía la serpiente, Chichán, el sello maya número 5. Y Chichán, la serpiente se relaciona a lo terrenal, a lo material, ya que una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Y nos recuerda la energía sexual, canalizarla de la mejor manera. A menudo podemos confundir sexo con amor, y nos han condicionado a ver la energía sexual de cierta manera, que realmente no nos beneficia. Y es una energía creativa maravillosa. Y la mayoría de las personas todavía estamos trabajando Chakra Raíz. Y se nos invita a elevar nuestra energía. También a prestar atención al cuerpo físico. Gratitud infinita por esta experiencia, gratitud. Al cuerpo físico. Es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y el cuerpo habla a cuidarlo. Ahorita salir a caminar, nutrirlo de la mejor manera. Porque la mayoría de las personas cuidamos más si tienes un carro, ciertos objetos, tu casa, que tu cuerpo. Y es el templo del alma. Necesitamos el cuerpo para estar en esta experiencia. Se comienza a deteriorar y todo. Entonces, bueno, va a haber conflicto. Y la serpiente nos invita a cuidarlo. A manejarlo de la mejor manera. A elevar nuestra energía kundalini, nuestra serpiente interna. La serpiente también nos recuerda disfrutar de esta experiencia física. Lo material, las posesiones, no son malas. El conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que la felicidad depende de alguien o algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Y bueno, continuamos en el peldaño nueve de la onda encantada o trecena maya del dragón. El dragón de Imish, el dragón, estos trece días nos invita a iniciar, a dar nacimiento a algo nuevo, nos nutre, nos invita a agradecer. Confiar no significa estar estáticos y esperar que las cosas lleguen. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Vean qué hermoso aquí espacio para la gente, ¿no? Y así te recuerdan en vez de que te cremen y te pongan ahí. Antes pensaba eso y que te dejaran ir, pero... Vean, esto es México. Qué maravilloso, agradezco todo esto. Y... Vengan para acá, ven para acá. Y bueno, el dragón nos nutre. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, una lectura de tu año en tránsito, qué energía estás transitando este año, una lectura de una combinación energética de pareja, cuando dos kines o más se juntan, se forma una tercera energía, o participar en uno de los talleres vía internet, cursos, visita factormaya.com o astrologiamaya.com Los reconozco, valoro y respeto, desde este espacio a... en el Día de Muertos en México, mi madre acaba de trascender, le mando una oración, mucho amor, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento en su camino. ayun junapku, eva maya, ema ho. voy a mostrar un poquito más, para las personas que, se les hace interesante este tipo de actividades, no en todos los lugares, los llevan en México el 1 y el 2 de noviembre, son fechas muy importantes, y en los panteones hoy en la noche, mucha gente se queda todo el día, toda la noche, celebrando, traen comida, ofrenda, vean que hermoso, vean que hermoso, he decidido, que cuando trascienda aquí, me gustaría un espacio, en la naturaleza en medio, me da mucha buena vibración, no me da nada de, de miedo, ni cosas así, lo interesante, mucha gente muy joven, que ha fallecido, 26, 30 años, muchos, y bueno, me pongo a ver, verdad, a los 26 años, que sabía yo, o sea, todavía no sé nada, los 26 menos, lo único que nos llevamos, es el nivel de conciencia, y me hace más agradecido, de cada día, poder, expander la conciencia, obtener más entendimiento, que es lo único, que nos vamos a llevar, nacemos con él, en la siguiente encarnación, con el nivel de conciencia, que alcancemos, en este, vean este nicho, aquí de varios, señor, nos diste, para hacernos felices, en la tierra, y nos lo quitaste, para darle la felicidad, en el cielo, hijo, no fue la muerte, la quien te separó, de nosotros, sino Dios, que quiso, para ti, un paraíso de ángeles, Jair Delgado Martínez, 16 de marzo, 1998, 5 de junio, del 2014, si ven, hay muchos así, y wow, verdad, o sea, hacerlo valerme, acá, mamá, trascendió, los 74 años, 7 meses, de estar aquí, en este plano terrenal, vamos para acá, y vean un poco más, acá, qué maravilloso, la verdad, me da tanta paz, estar aquí, que ni siento, que estoy en un panteón, me impresionó, porque cuando entré, no entraba por los perros, no quería ser, pues mucha gente, no le gusta, pero me dijo, conocí una persona, Cecilio, no, si pueden pasar, son los ladradores, y todo, escandalosos, no, estoy haciendo lo mejor, por enseñarles, pero pues no soy experto, en perros, ahí voy haciéndole, como puedo, y, y me dejó, y, y dije, ay, qué lindo espacio, porque esta parte, de la montaña, me gusta muchísimo, en verdad, es tan tranquilo, se respira, la tierra mojada, los, el olor a pino, a diferentes, y bueno, es la celebración, de día de muertos, aquí en México, esta grabación, es del 2 de noviembre, para, el kindel 3, que es un día antes, verdad, para que de tiempo, y bueno, vine aquí, no necesito un espacio, para, para mi madre, reconocerla, pero me, me gustó mucho, este espacio, y quería venir, y mostrarles, porque, va a ser, apenas está, es temprano, es muy temprano, esto se va a súper llenar, que lindo panteón, el último suspiro, cuando sea, nuestro último suspiro, y todo depende, de ese último suspiro, cuáles sean, nuestras creencias, nuestras emociones, todo eso, de cómo va a ser, la transición, en la que, ya, ya, así, la transición, indignado, Gracias por ver el video.